¿Cómo se convierte en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Cómo se convierte en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Cómo se convierte en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Cómo se convierte en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? Cuando recemos, dice, recemos de esta manera, nos va a decir el Señor. ¿Pero qué quiere decir orar, orar, rezar? Rezar quiere decir ponerse ante el Señor en esa actitud de decir, bueno Señor, esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que yo soy y al mismo tiempo esto es lo que yo me comprometo a seguir viviendo. Ya que dice la oración, la oración entonces no es una cuestión aquí de buscar un milagrerismo a través de la oración. Porque yo recé, quiero recibir tal milagro. No, no hay oración. Oración es entonces ponernos en esa sintonía con el Señor donde nosotros miramos nuestro interior, lo que nosotros decimos, bueno esto es Señor, lo que desde lo más profundo de mi vida yo ofrezco, pero al mismo tiempo también Señor, esto es lo que es lo más profundo de mi vida y en mi condición de mi propia vida, me comprometo a seguir viviendo. Veamos y nada, reza, veamos y nada, oración y nada, orar. Jesús le dice así, una vez el Evangelio, ¿verdad? Nos dice, una vez estaba Jesús en un lugar rezando, orando, o mañana, 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 o mañana. Es decir, ponerse en sintonía para un discernimiento, la oración nos lleva a un discernimiento, saber lo que Dios quiere de nosotros. Cuando terminó, entonces justamente terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a rezar como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí entonces uno de sus discípulos que se pone aquí, le dice, para no entender que la oración es un milagrerismo o estamos rezando simplemente porque pedimos un milagro. Jesús le respondió, cuando ustedes recen, digan lo siguiente, Padre, santificado sea tu nombre. El primer elemento, santificar el nombre de Dios. Le añadimos a los diez mandamientos, santificar el nombre de Dios. Segundo, venga tu reino, venga tu reino. Cuando estamos pidiendo que venga el reino de Dios, quiere decir, si Él es el rey, entonces quiere decir, venga tu reino, quiere decir que Dios tiene que estar en medio de nosotros. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. ¿Qué quiere decir entonces? Venga el reino de Dios. Quiere decir que peñan de yara, o yan de pupea, lleva peñan de comunidad pupea. Eso quiere decir, venga tu reino, Dios en medio de nosotros. Y después le dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan de cada día, danos hoy. ¿Qué será este pan? ¿Será que es el pan ese que tenemos hecho de harina y lo que sea? Bueno, ese es el signo tan profundo cuando hablamos la vez pasada sobre los milagros. Entonces, tenemos que ir entonces más al signo de lo que está significando. El pan nuestro de cada día. Era el pan nuestro de cada día. Nosotros decimos también, hay algunos que ponen luego como título, el pan de la palabra, por ejemplo. El pan entonces significa el alimento. ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos da verdaderamente vida? Porque, entonces, por eso decimos, el pan de cada día, Señor. ¿Qué es lo que nosotros consideramos el pan, el alimento de cada día? Nuestra relación fraternal, nuestra armonía entre nosotros, nuestro amor espiritual, nuestra entrega. Todo lo que significa, entonces, un vivir profundamente lo que Dios mismo nos regala, ¿verdad? Que vendría a ser esa paz y esa serenidad. ¿Qué es lo que le da? Le da vida a tu hijo. Justamente tu presencia. Ese, entonces, es un pan. Ese es un alimento. La ternura, el amor, la presencia. Entonces, todos estos elementos, queridos hermanos, significan para nosotros, ¿verdad? Ese pan de cada día. Y después continúa. Dice también, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados. Podemos tener y tenemos luego problemas, dificultades. Pero decimos justamente, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Porque somos débiles. Es decir, una petición muy grande, Señor. Queremos que tu fuerza y que tu gracia siempre, ¿verdad? Nos anime y nos dé la fuerza. La presencia de tu espíritu, Señor, que tengamos siempre, para que no caigamos, no vayamos hacia todo lo que es tentación, porque somos débiles. En cualquier momento podemos ceder ante la debilidad humana. Supongamos, dice que uno tiene un amigo que acude a aula a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. El otro, desde adentro, le responde, no me vengas con molestias, estamos acostados, yo y mis niños no puedo levantarme a dártelo. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo. Esto es una forma de decirnos nomás que tenemos que ser insistentes. Insistentes. El Señor también nos pide eso. No está diciendo, dale fuerza, amigos. Tenemos que ser insistentes porque el Señor nos regala siempre su gracia. Y entonces así, entonces, este Evangelio que nos da estas pautas para que nosotros podamos pedirle al Señor que venga al reino de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Que la fuerza del Señor verdaderamente nos ilumine, nos fortalezca. La oración del Padre nuestro nos está sintetizando y nos está diciendo cómo tenemos que vivir como cristianos. Y volvemos enseguida con más, bien de Yarañeé Dominicado. ¡Gracias!